¡Suscríbete al canal! 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 El Nene Zapián se mete con la porra de América Y este partido terminó en su segunda mitad Después de pelear como valiente y muriendo El América termina este juego cero por cero contra UDG Como Epitacio, Bonifacio, Núñez, Vega Vamos a nuestra casa y regresamos aquí al Estadio Azteca Flavio presenta Un Momento Carta Blanca Nada con exceso, todo con medidas Amigas del Sistema Radiópolis por el América no quedó Nada dejaron en las alforjas, lo intentaron absolutamente todo en este partido Una lluvia de metralla de disparos de todas naturalezas Sobre la portería de la Universidad de Guadalajara Y sin embargo, Ricardo Salazar, el gol no llegó En este momento se arma la cámara húngara en el terreno de juego Los jugadores de la América con profesionalismo se han ido al vestuario Mientras tanto Alberto Guerra tratando de buscar a la terna arbitral Pero vamos rápidamente con Gerardo Baltierra Pues sí, Ricardo, solamente vemos abandonar del terreno de juego A los jugadores de ambos equipos Una nube de fotógrafos están rodeando aquí Algunos jugadores que han quedado en el terreno de juego Como tú decías, había problemas con Alberto Guerra Director técnico del equipo de los Leones Negros Algo, a alguien estaba buscando el técnico de este equipo Nada más que lo contuvieron Pero pues no creemos por qué, son campeones Y pues debió haber salido con ese afán de triunfo Pero, en fin, fue lo que sucede en el balompié Es lo que sucede al final de un partido Que fue bien disputado Y alcanzamos a ver, Ricardo, cómo salía Alfredo Tena Al parecer es una herida Es difícil saber ahorita, pero es una herida en el parietal derecho De aproximadamente unos 5, 6 centímetros Y sangraba profundamente Así que un fuerte golpe el que recibió el defensor El capitán de las Águilas de la América Al momento cuando faltaban 5 minutos Para que concluyera el partido El América lo intentó todo Pero se encontró también con un árbitro Que estuvo defectuoso en su apreciación Esto trajo como consecuencia Parcialidad en favor del equipo De la Universidad de Guadalajara Que así con este 0 a 0 Y en el global se lleva la victoria Así es, de esa forma la Universidad de Guadalajara Logra su primer título en la historia del fútbol mexicano Campeones de Copa Y algo que señalabas tú muy bien Mario Antonio En América intentó todo en este segundo tiempo Quizá la condición física fue mermando a los jugadores Sin embargo, tanto Edu como Santos como Ságue Seguían luchando Veíamos los cambios que realizó el técnico Yugoslavo de Kularak En donde metió a Huerta En sustitución de Rodón Un Rodón que ya estaba un tanto nervioso Desesperado, él quedaba prácticamente junto con Tena A la hora de los embates De la Universidad de Guadalajara ¿Por qué? Porque tanto Juan Hernández Como Fisilio de los Santos Se habían sumado al ataque Buscando de alguna manera Horadar la portería de Hugo Pineda En el primer tiempo Se le escaparon varias oportunidades Al equipo América En este segundo también Y la suerte no estuvo con ellos Y viajamos nuevamente con Gerardo Valtión Gracias Ricardo Vamos a platicar con Enrique Rodón Defensa del equipo de las Águilas Pues Enrique, el América se entregó en este partido Nada más que la mala fortuna los acompañó a lo largo del mismo Sí, claro que sí Estuvimos luchando todo el partido Para que metiera el gol del empate el primero Pero tú viste No entró, no entraba Llegó a la jara Y el partido de hoy no entró el balón Era buena suerte, mala suerte No sé Pero el balón no quiso entrar Ahora bien Enrique Bueno pues termina con esto La Copa México Pero sin duda alguna Hay que seguir luchando Hay que seguir batallando Por parte de ustedes Sí, claro que sí Andamos en un mal momento Pero el equipo está subiendo poco a poco Con el trabajo del entrenador de la gola Y creo que a la larga va a ser Un buen resultado Y se está viendo o no Cada vez el equipo América está agarrando Su imagen que tenía antiguamente Muy bien Enrique, suerte Hasta luego Son palabras de Enrique Rodón Defensa del equipo de las Águilas de la América Regresamos al palco central De la cancha del Estadio Azteca Y ahí queda esta final Para el recuerdo, para la historia Una final jugada con espectacularidad Con buen fútbol Y sobre todo con tintes de dramatismo En donde la América una y otra vez Llegó a la meta contraria Sin poder encontrar la meta Esto es la Universidad de Guadalajara Con el cero por cero Este día en el partido de vuelta Se adjudica por marcador global El torneo de Copa En estos momentos La Universidad de Guadalajara Recibiendo el trofeo E inclusive muchos de ellos Portando camisetas De las Águilas de la América Esto es Que los jugadores están conscientes Que en buena ley deportivamente Se brindaron en la cancha Y amigos nuestros Ha sido un partido emotivo Por todos conceptos Y hemos llegado al final De esta transmisión Desde la cancha Del Estadio Azteca A nombre de todos los que Hemos colaborado En esta transmisión Les estamos dando las gracias Por su atención Y los esperamos Cuando se ponga en juego El balón En el Campeonato Mexicano De Fútbol Gracias al servicio De Microondas Sin el cual no hubiese sido posible Esta transmisión Hasta la próxima Bien amigos nuestros Ha caído el telón De este emocionante Juego De fútbol La final del Campeonato De la Copa México Hay nuevo campeón La Universidad de Guadalajara El marcador global Se impone A las Águilas de la América Uno por cero Y claro Ha sido un placer El poder servirles A nombre De la cervecería Cuauhtémoc Carta Blanca Presentó Otro momento De su deporte favorito El fútbol Un momento Carta Blanca Muchas gracias Por la atención A este evento especial Claro Llevado hasta todos ustedes A través de la señal 730 de amplitud Modulada De XEX La super grande Y del equipo De eventos especiales De Sistema Radiópolis A nombre de Ricardo Salazar Y Mario Antuña En los comentarios En la crónica Primer tiempo Eduardo Camarena Segundo Fernando Andere En cancha Jorge Álvarez Torres Gerardo Baltierra En la coordinación De estudios Don Héctor Flores Baños Y en la producción Y dirección general Don Raúl Martínez Villarreal Un servidor Luis Manuel Veloz Amores en la voz comercial Les dice Gracias Buena noche Buena noche Buena noche La verdad Lo que no es Es un día Por la mañana La verdad Es un día